¡Vamos! ¡Qué bonito sostienes de majonesas dos cejas de majonesas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Dios me quiere mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parvarias Malagüenia salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagüenia salerosa Y decirte mi hermosa